Leonardo Silva Revisorio 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 Siempre me gustaron los dibujos animados, desde chico. Y como cualquier cosa que te gusta de chico, cuando creces, la resignificás. Tratás de entender no solamente qué es lo que te hacía reír, sino tratar de ver por qué te hacía reír, y de ver un poquito cómo era el mundo en esa época. A mí, de chiquito, como buen nene estereotípico que en algún momento se iba a dedicar a la ciencia, me gustaban dos cosas. Una era meter hormigas en una pecera y ver cómo hacían los túneles, porque, en exacta, si no presentás tres fotos de hacer eso, no te dan el título. Y... en serio, ¿eh? Y la segunda eran los supersónicos. Los supersónicos tenían su casa en el espacio, tenían su auto volador, su perro, que era transgénico, y hablaba. Y, por sobre todas las cosas, tenían a Robotina, que era ese robot que iba por la casa limpiando los desastres que hacían. Y eso a mí me hacía reír. Ahora, más o menos, en esa misma época, y con esa noción de vivir en el espacio, de vivir en el futuro, aparecían en todo Los Ángeles una serie de construcciones que inspiraban a Hanna y Barbera, y ellos cuentan que caminaban por Los Ángeles y se iban inspirando en cómo armar el mundo de los supersónicos. Y todo este mundo tenía que ver con esa idea de, hacemos lo mismo, pero espacial, hacemos lo mismo, pero volador, al perro lo ponemos transgénico, y hacemos todo, pero del futuro. Más o menos, en esa misma época, año 1959, aparece Richard Feynman, otro Feynman... Me prometí que no lo iba a hacer, pero lo hice. Aparece Richard Feynman y da un discurso que sienta las bases de lo que es la nanotecnología. Ese discurso, que se llamaba Al fondo hay lugar, y también me prometí no hacer un chiste con eso, lo que sienta es las bases de cómo nos vamos a animar a tocar la materia a escala atómica, cómo vamos a transgredir eso y a empezar a tocar en ese mundito. Y me costó mucho encontrar una foto de Feynman, esta recibiendo un premio Nobel, estaba en la página 3 de Google, la infame página 3 de Google, a la cual uno nunca llega, porque la primera era esta. Este tipo, un genio, un premio Nobel, siendo también básicamente desordenado y feliz. Y desde esta persona de la que nace una idea completamente nueva, la idea de manipular esa materia. Ahora, ¿qué es nanotecnología? Y voy a hacer algo que es horrible, que es partir la palabra en dos y empezar por tecnología. Y decirles que no importa que se imaginen un iPhone o un plasma, lo primero que uno se imagina cuando se imagina tecnología es a robotina, esa idea cultural del robot que va y te sigue y te limpia la casa. Y lo raro viene en qué pensamos cuando pensamos en nano. Y eso lo descubrí trabajando con la Fundación Argentina de Nanotecnología haciendo difusión y preguntándole a cientos de personas vez tras vez qué es nano. Y un aproximadamente 184% de las veces la gente me dijo chiquito. Ahora, la pregunta es ¿qué es chiquito? ¿Chiquito es una hormiga? ¿Chiquito es una célula? ¿Chiquito es una molécula de ADN? Entonces yo lo que hacía, lo que sigo haciendo, lo que voy a hacer, es decirles que agarren un metro, lo partan en mil, tengan un milímetro, lo partan en mil, tengan un micrón, lo partan en mil y tengan un nanómetro. Y básicamente no les dije absolutamente nada porque pedirles que partan un metro en mil millones de veces no tiene sentido, porque uno no puede entender un número como mil millones. Entonces vamos a hacer otra cosa. Les voy a pedir que se imaginen una naranja y que esa naranja la hagan mil millones de veces más grande. Y el mil millones sigue sin tener sentido, pero tiene más o menos el tamaño de un planeta. Ahora, ese planeta que es demasiado grande para imaginarlo, les pido que lo lleven para el otro lado y se imaginen un átomo. Y ahí sabemos más o menos en el tamaño en el que estaba hablando este hombre. Imagínense la idea de tocar la materia a escala atómica. Es tan descabellado como tocar la materia a escala planetaria. Y este tipo dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y lo más lindo es eso, es que no dijo, tengo la idea de hacerlo. Dijo, vamos a hacerlo. Y es tan pragmático que en esa misma primer charla él lo que propone son dos desafíos. Uno es construir un motor que tuviera 0,04 milímetros de lado. Que es más o menos un tamaño un poquito más chico que la cabeza de un alfiler. Feynman tenía una obsesión con las cabezas de alfiler y lo establece en el segundo desafío, que es escribir la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler. Entonces, ¿qué pasa? El hombre que tiene esa tendencia de faltarle respeto a las cosas que no se pueden hacer, porque a la luna no se podía ir y fue, agarra un ingeniero electromecánico y le presenta ese motorcito increíblemente chiquito que ven ahí, lo que ven al lado es la cabeza de un alfiler, que tenía dos mil revoluciones por minuto, trece partes móviles, engranajes increíblemente chiquitos, y la pregunta es si esa idea es realmente enano o es solamente muy chiquita, si esa idea vulnera a las ideas anteriores, si es nueva, si es fresca, o si es el auto de los supersónicos, que es un auto pero volador. Entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos esa noción de dónde cambian las cosas y Feynman tiene un segundo desafío, que es ese de escribir la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler, que aparece un graduado de Stanford y nomás baila cumple. Y lo que hace es agarrar un haz de electrones y escribir en una chapita increíblemente chiquita toda la primera hoja de Tale of Two Cities de Dickens y se la regala a Feynman. Y Feynman encuentra sus dos desafíos cumplidos. Pero la pregunta es, ¿esta idea tiene tamaño enano, pero es realmente enano o es solamente escribir muy chiquito? ¿Qué hizo? Escribió con electrones, como quien escribe con un lápiz sobre un papel impresionantemente chico. Y ahí es donde a mí se me vino a la cabeza una frase de Henry Ford que dice, si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, la gente me hubiese dicho caballos más rápidos. Hay un pedacito de la charla, muy chiquito, donde Feynman dice, ¿qué pasaría si pudiéramos escribir y leer en el ADN, como hacen todo lo que está vivo básicamente? Que guarda información sobre las proteínas, sobre la regulación de la expresión génica y después lo lee. Básicamente nosotros anotamos cómo estar vivos en ADN y lo podemos leer todo el tiempo. Y esa idea reimagina escribir, establece algo completamente distinto. Esa idea no es un caballo más rápido. Hace cinco o seis años tuve la suerte de entrar a hacer un doctorado en agrobiotecnología en la UBA y el laboratorio particular del trabajo hace vacunas. Una vacuna, mal y pronto, es cualquier preparado que uno le da a un cuerpo para que aprenda a defenderse contra una enfermedad en particular. La lógica que se viene usando hace muchísimos años, desde las primeras vacunas, es agarrar un organismo, romperlo un poco, de manera que la infección no pueda ser completa, dárselo al cuerpo y que el cuerpo lo reconozca y lo batalle. Ahora, ¿qué pasa? Esta misma lógica, este mismo cuerpo de ideas se viene usando desde siempre. Todas las vacunas son más o menos así. Inclusive, la foto que ven es de una aplicación de la BSG. La BSG es la vacuna contra la tuberculosis. Y lo que hacen básicamente es agarrar un primo de la tuberculosis, lo que hicieron en Calmeta y Gran en 1925, y romperlo un poco. Un primo tan cercano que el cuerpo lo reconoce como si fuera tuberculosis y después lo puede atacar. Ahora, ¿hay otra forma de hacer eso? Y eso es lo que nos preguntamos hace 5 o 6 años y nos sentamos con papel y lápiz y dijimos, bueno, somos el laboratorio de agrobiotecnología, ¿qué hacemos? Agarramos un virus vegetal, que es absolutamente incapaz de infectar a un mamífero, pero se replica en la planta y es una verdadera nanofábrica que se autorreplica. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos que, aparte de autorreplicarse, replique un pedacito muy parecido al del patógeno que causa la tuberculosis? ¿Hay una forma de presentarle a un mamífero ese pedacito y que piense que está enfermo, pero sin ninguna chance real de enfermarse? Entonces lo que hicimos fue agarrar el virus, romperlo, volverlo a armar, infectar plantas, ver que funcionaba, cosa que fue una locura. Y es un poco en este momento, en el momento donde estamos a punto de probarlo y ver si anda, donde uno está ahí nomás de la cristalización de una idea que empezó hace 5 o 6 años en papel y lápiz, que lo que a mí más me pega, lo que más valoro y creo que es lo que valora cualquiera que haya estado enamorado de una idea que era un poquito distinta, es la posibilidad de haber hecho algo que no fuera más espacial o más volador. La posibilidad de dar un paso donde no sabía si hay piso, donde no sé si hay piso. La posibilidad de haber elegido algo que no fuera un caballo más rápido. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!